El yerberito llegó, llegó Traigo hierba santa, pa' la garganta Traigo chay simón, pa' la hinchazón Traigo abre camino, pa' tu destino Y traigo la ruda, pa'l que estornuda También traigo la albahaca, pa' la gente flaca El apazote, para los brotes El vetiver, para el que no ve Y con esa hierba se casa usted, yerbero A despojarse, caballero También traigo la albahaca, pa' la gente flaca El apazote, para los brotes El vetiver, para el que no ve Y con esa hierba se casa usted Con esa hierba se casa usted Ay, mira la albahaca, pa' la gente flaca Y con esa hierba se casa usted Oye, mira caballero, báñense con vetiver Pa' que no ve Y con esa hierba se casa usted Ay, pero mira el caisimón, pa' la hinchazón Y con esa hierba se casa usted Ay, pero mira, hay hierba buena Hay hierba buena Y con esa hierba se casa usted Vamos, 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 vamos Oye, tembleque, tembleque Y con esa hierba se casa usted Ay, que yo traigo la albahaca, pa' la gente flaca Y con esa hierba se casa usted Ay, pero mira caballero, caisimón, pa' la hinchazón Es puerco Y con esa hierba se casa usted Al ánimo, al ánimo Y con esa hierba se casa usted Y con esa hierba se casa usted Que la alivere O que la den por la libreta Que la alivere Que cosa O que la den por la libreta Ay Que la alivere O que la den por la libreta Que la alibere Porque la de verdad Oye, Julito, Julito Julito, ven pa'ca Julito, ven pa'ca Mira, 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 mira Este hombre Este hombre y yo Este hombre y yo Tenemos un amor platónico Ven a Julito Que tú y yo tenemos un amor platónico Sí, eso es Está diciendo la pura realidad Exacto Y yo siempre he soñado Con que me cante Con que me cante Con que me cante Ay, Julito, que me cante Ay, que me cante Ay, que me cante Mira, Julito Que tú quieres que te cante yo Bonerito Que está muy bonita Que está graciosita Ay, que cosa más rica Yo sé que ganaste tú En el pasado festival Un grandísimo premio Por su actuación Desde hace tiempo Yo te vengo viendo Ay, mi niño Tú eres de Cuba Un honor Y me gusta tu collar Ay, me gusta ¿Por dónde está tu marido? Oye, mi marido se fue hoy Ay, ay, ay Entonces puedo decir Ay, ay, ay Me gusta también tu pantalón ¿Cómo? ¿El pantalón o lo que llevas? Me gusta todo de ti Y también, ¿sabes qué, niña? ¿Qué? Me gustas tú Y tú Y tú Y tú Y solamente tú Y tú Y tú Y tú Y tú Ay, yo frase Me gustas tú Y tú Y tú Y solamente tú Y tú Y tú Ay, tú Y tú Y solamente tú Y tú Y tú Y tú Ay, que me toque la trompetita Que me toque la trompetita Música Y con esa hierba Se casa usted Ay, que yo traigo apazote Oye, pa' los brotes, Julito Y con esa hierba Se casa usted Caballero, ven y ven rompe el sarahuey Y con esa hierba